Miren que bonitos amigos, que chulas de mami, miren las palomitas de castilla, están comiendo. Bueno pues como pueden ver aquí estamos en la terminal de Santa Lucía, donde se parquean todas las camionetas que van para distintos lugares. Miren, vamos a ver cómo se levantan todas. Pero con la comusama del hambre no se vantó. Pero con la comusama del hambre no se vantó. Bueno pues ahí está mi posto también, miren amigos. Así es amigos, ahí le estamos tomando de lado a las palomitas, eran muy hermosas como pueden ver. Aquí vamos a buscar los inodoros. Sí. Una vez es que vamos donde venden lo que son todas las cosas. Como pueden ver, ahí está el camión de la verdura. Está el camión de la verdura. Miren, vamos a ver, vamos a ver. Muchas cosas. pues bueno, aquí estamos ya donde están los baños acá estoy esperando a mi esposo ahí ya ahorita vamos a agarrar para lo que hay en la casa aún no sale el coche está bastante nublado como que fuera a llover pues bueno, aquí vamos ya por lo que es el mercado, miren amigos de aquí de Santa Lucía hay unos regalos ya para el día de la madre los regalos ya para el día de la madre están muy bonitos están bien preciosos bueno amigos, como pueden ver ahí es también para hay bastantes ventas todo eso dice un montón de ventas aquí son los rieles uno nosotros vamos a agarrar para acá pues bueno amigos, aquí vamos allá va mi esposo hay bonitos gaveteros como pueden ver, hay gaveteros muy chulos, preciosos bueno amigos, aquí vamos para Sosa a tomar camioneta ahí es la chatarrera donde vienen a vender todas las cosas aparte de chatarra latas, cuantas cosas aquí vamos ya para Sosa hay macetillas también gracias hay ventas de madera hay ventas de madera bueno amigos, aquí vamos ya para Sosa bueno amigos, aquí vamos llegando ya a Sosa ya a tomar el bus esos son ventas de madera miren ahí están las visitas también y ahí va la información y ahí va la información lo veremos en el próximo si Dios lo permite gracias